Todavía no estoy grabando, todavía no estoy compartiendo Ya, a ver, disculpen chicos Ahora sí, ¿verdad? Sí Ahora sí, muy bien Celeste, hola Celeste, ¿cómo estás? Ya A ver aquí El tema de hoy chicos El tema que veremos el día de hoy es Red de 3, simple y compuesto ¿Han escuchado sobre la red de 3? ¿Sí? Muy bien, ¿qué es la red de 3? ¿Sí me tiene? Claro, directa e inversa, ¿no? O, bueno, esa es la simple La simple se clasifica en directa e inversa ¿Pero qué es la red de 3? Es una aplicación de las magnitudes ¿Ok? La red de 3, ¿qué es? Es una aplicación de las magnitudes ¿Estamos de acuerdo con ahí? Es una aplicación de las magnitudes Que consiste en compararlo Ahora, la clasificación Entonces vamos a ver ya Regla de 3, ¿no? Es un procedimiento aritmético Que consiste en comparar magnitudes ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Comparar magnitudes ¿Ok? ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en simple ¿Ok? ¿Cuándo es simple? Cuando solamente comparas Dos magnitudes ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya, ok ¿Cuándo es simple? Cuando se compara solamente Dos magnitudes ¿Ok? ¿Y cuándo es compuesta? Cuando se compara Más de dos magnitudes ¿Ok? Cuando se compara Más de dos magnitudes ¿Me salió una ya? Ya, ok Seguimos La regla de 3 simple Se clasifica también En directa e inversa ¿Cuándo es directa? Cuando las dos magnitudes Que se compara Son de P ¿Qué significa de P? Directamente proporcional ¿Saben cuándo son de P? ¿Cuándo son directamente proporcionales? Cuando el dividido Los valores correspondientes Eso tiene que Concientes iguales O sea, una constante Y hay un método práctico, ¿no? ¿Cuándo son de P? Cuando la 2 aumenta O la 2 disminuye a la vez ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuándo son de P? Cuando la 2, ¿qué? Aumentan O disminuyen a la vez ¿Listo? ¿Y cuándo es inversa? Cuando las dos magnitudes Que estamos comparando Son inversamente proporcionales ¿Y cuándo son inversamente proporcionales? Muy bien Ese es el método práctico, ¿no? Pero en forma Sí, de forma práctica Cuando una aumenta La otra disminuye Lo formal sería pues Cuando al multiplicar Los valores correspondientes Se obtienen productos iguales ¿Ok? O sea, los productos son iguales Es constante Muy bien ¿Alguna pregunta está ahí? ¿O todo está claro? Chicos, ¿alguna pregunta? Ninguna Muy bien Vamos a ver entonces La regla 3 simple, ¿no? Lo que acabo de indicar Es cuando se compara Dos magnitudes proporcionales Pueden ser directas o inversas ¿No? Cuando es directa Cuando las magnitudes comparadas Son directamente proporcionales O sea, son de P ¿Ok? Ahora, cuando son de P Mira, tengo la magnitud A y la magnitud B Con sus valores correspondientes ¿Cómo voy a multiplicar? Enazpa Muy bien ¿Cómo voy a multiplicar? Recuerden Enazpa ¿Ok? Enazpa Ahí está Se multiplica enazpa Entonces, ¿qué obtengo? A1 por X Es igual a quién? Al 2 por B1 Si quiero hallar el valor de X Obviamente despejo ¿No? El A1 que está multiplicando el X Pasa al otro lado Divide ¿Qué obtengo, chicos? ¿Que el X es igual a quién? Al A2 por B1 Sobre A1 ¿Alguna pregunta está ahí? ¿O ninguna? Muy bien ¿Están bien el día de hoy? ¿Sí? Ariadna ¿Tengo el día de hoy? Muy bien ¿No están participando? Como te lo dije Así Vamos a hacer un ejemplito ¿Ya? Un profesor de ERM Puede resolver 35 problemas En 120 minutos ¿En cuántos minutos Podrá resolver 56 problemas? ¿Ah? ¿Cuáles son las magnitudes aquí? José ¿Cuáles son las magnitudes? Muy bien El número de problemas ¿No? Y el número de minutos Ahora ¿Cómo? Como solamente son 12 Una simple ¿No? Ahora ¿Cómo serán estas magnitudes? ¿DP o IP? Ariadna ¿Cómo se comporta? ¿DP o IP? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿A más problemas? Te necesitan más tiempo ¿Menos problemas? Menos tiempo Por ese motivo son de P ¿No? ¿Y si son de P? ¡Buenos días! 35 problemas 120 minutos La pregunta es ¿En cuántos minutos Se resolverán 56 problemas? ¿Cómo multiplicamos? En aspa ¿No? ¿Veis que tenemos? Que 35 por X Es igual a 120 por 56 O simplemente el X Es igual a quién 56 por 120 Sobre 35 Bueno saco séptima De 56 8 Séptima de 35 5 ¿No? Luego 125 Tienen quinta Me queda 8 por 24 Que es igual a 192 ¿Alguna pregunta está ahí O todo está claro? Vamos Respondan ¿Todo está claro Ustedes chicos? ¿Sí? Muy bien Seguimos entonces Inversa Cuando Usamos O cuando Es una Una relativa Inversa ¿No? Cuando las magnitudes Comparadas son Inversamente proporcionales Tengo aquí el esquema Con las magnitudes A y B Con sus valores Correspondientes A1 B1 Y A2 X Cuando son Y B ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos en línea ¿Ok? Multiplicamos en línea ¿Qué tenemos aquí? A1 por B1 Es igual a 2 por X Si queremos el X Despejamos ¿No? Mandamos el A2 Al otro lado de B Tenemos entonces Que el X Es igual a 1 Por B1 Sobre A2 ¿Alguna pregunta está ahí? Vamos ¿Alguna pregunta está ahí O ninguna? ¿Ninguna? Muy bien Muy bien ¿Soy yo? ¿O sienten también El valor que yo? ¿Sí? ¿Qué es? ¿De afuera es? ¿O en la zona? ¿O aquí nomás? Todas las zonas Usted que ha venido más tarde ¿Sí? ¿Sí? Las zonas ¿No? Ya ok Listo Ejemplo Si 24 los astres Pueden hacer un trabajo En 30 días ¿Cuántos astres Habrá que aumentar Para hacer dicho trabajo En 20 días? Tengan cuidado ¿Cuántos astres Hay que aumentar ¿Qué significa eso? Lo que nos pide ¿Qué es? ¿Ah? La diferencia ¿No? O sea La nueva cantidad De obreros ¿No es cierto? Y luego Con la diferencia Con los iniciales Que son 24 Muy bien Ya está Solución Número de astres Y el número de días ¿Ok? 24 astres Hacen Este trabajo En 30 días X obreros En 20 días ¿Qué nos piden? La diferencia ¿No? X menos 24 ¿Se entiende por qué X menos 24? Listo ¿Cómo son Estas dos magnitudes De P o IP? ¿Por qué? Claro Si hay más astres Obviamente Acaban el trabajo En menos días Y si son menos astres Más días Si una aumenta La otra ¿Qué? Disminuye Si la primera Disminuye La segunda Aumenta ¿Estamos de acuerdo ¿Estáis chicos? Por ello Multiplicamos en línea ¿No? En línea ¿Qué tenemos aquí? 24 por 30 Es igual a X por 20 El 20 pasa Por otro lado Dividir Me queda que 24 por 30 Sobre 20 ¿No? Es igual a X Se van los ceritos Se acabamos de mitad 12 por 3 36 ¿La respuesta es 36? ¿O cuánto es? 12 ¿No? 36 menos 24 12 ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Celeste Todo claro? Sí profesor ¿Talín Todo claro hasta ahí? Sí profesor Uy Qué bueno Que todavía Habías dormido Nilton ¿Todo claro está ahí? Qué espeso Profe Ah Te ya me hice espeso Acá me están indicando Lo siguiente Dicen que tú tienes Una alergia Los días lunes No Solo los lunes No 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 Es mentira Profe Es mentira Ya ok Ok Nilton ¿Todo claro hasta ahí? Sí profesor José Sí profesor Sí profesor Sí muy bien Muy bien Listo Seguimos ya Seguimos 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 3 de 3 compuestas Recuerda que Se utiliza cuando se compara Más de 2 magnitudes Cuando digo más de 2 Puede ser 3 4 5 O más Ok ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo Ahora Un ejemplito Ya Sea la magnitud A La magnitud B y C Con sus valores correspondientes ¿Cómo quieren que se comporten A y B? Lo que ustedes me digan ¿No? Ay porque es un ejemplo A y B ¿Cómo decían que se comporten? ¿Cómo ¿Cómo decías? A y B ¿DP o IP? IP Ya Y B y C DP O al contrario También puede ser ¿No? A y B ¿Cómo? DP Y B y C Y P Es un ejemplo Un ejemplo Cuando son de P ¿Cómo multiplico? En A Y cuando son de P En línea Entonces obtenemos lo siguiente Lo que tienes que hacer es seguir nada más Seguir la línea ¿Ok? Como decía Maradona Hay que seguir la línea nada más ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de aquí? A1 por B2 Por X Igual a 2 Por B1 Por C1 Si tú quieres hallar el valor de X Despeja nada más ¿No? Pasa al otro lado ¿Qué obtenemos? El X es igual A la 2 Por B2 Por B1 Disculpen Por C1 Sobre A1 Por B2 ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito Ya te hice lo siguiente 5 hornos Consumen 30 toneladas de carbón En 20 días ¿Qué cantidad de carbón Consumirán en 25 días? 8 hornos ¿Cuánta magnitud desaparece aquí? ¿Tepsi? No Disculpa Patsy Patsy Disculpa Patsy Muy bien Patsy ¿Cuánta magnitud desaparece aquí en este problema? 4 Dime quiénes son Ya Días Es una magnitud Otra magnitud Toneladas Muy bien Otra más Los hornos ¿Habrá otra magnitud? O ya no Y el carbón son las toneladas Las toneladas de carbón Es la misma magnitud ¿No? Entonces ¿Cuántas aparecen? 3 nada más ¿No? Muy bien Ahí está Listo Entonces por aquí indico ¿No? El número de hornos El peso en toneladas Que es el carbón obviamente Y el número de días ¿No? Luego ubicamos los valores Que nos están indicando Con 5 hornos ¿No? Se consumen 30 toneladas de carbón En 20 días ¿Qué cantidad de carbón te pide el peso? Yo no sé Llamo de kilo Consumirán en 25 días 8 hornos Hay que comparar ahora El número de hornos con el peso ¿Cómo es el número de hornos con el peso? De P o IP A más hornos ¿Consumen más o menos carbón? Más O menos Más Muy bien El peso con el número de días Si hay más carbón ¿Se consumirá este carbón? ¿En más o menos días? Entonces ¿Cómo son ambos? ¿De P o no? Y si son de P ¿Cómo multiplico? En aspas Entonces por aquí Nada más Tenemos lo siguiente ¿No? Aquí tenemos que 5 por X Por 20 Igual a 8 Por 30 Por 25 ¿No? Simplificamos Sacamos quinta Al 5, 1 Quinta al 25, 5 ¿No? Luego se va el cerito ¿No? Y luego saco mitad Mitad de 2, 1 Mitad de 8, 4 Me quedan 4 Por 3, por 5 ¿Eso sería igual a cuánto? 60 ¿No? Entonces la respuesta sería 60 toneladas ¿Hasta ahí todo claro Señores y señoras Señoritas Perdón Señores y señoritas ¿Sí? Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Muy bien ¿Lisbet? ¿Tienes alguna pregunta, Lisbet? ¿Dime? No, profesor Disculpe, se había activado Mi audio Ah, ok, ok Ya Ya, listo Me gusta su ¿Cómo están el día de hoy? Me encanta su Participación que tienen Los chicos el día de hoy ¿Cómo llegarán al viernes? No me imagino ¿Cómo llegan al viernes ustedes? Arrastrándose Ya no llegan ya No me imagino Lunes Deben empezar con toda la energía Claro Muy bien Seguimos ya Seguimos Nota En forma general Ya Aquí te voy a poner Este Las magnitudes Que se comparan Muy a menudo Ya Siempre Ya O casi siempre Número de obreros Rendimiento Número de obreros Con días Horas diarias Obra Y dificultad ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo son obreros Y rendimiento? Si los obreros Tienen más rendimiento Necesitas más O menos obreros Menos ¿Cómo se comportan? IP ¿Está bien o no? IP ¿Cómo son obreros Y número de días? IP también o no Si son más obreros Claro Terminará la hora Menos días ¿Ok? ¿Cómo son número de obreros Y horas diarias? IP también ¿Por qué? Claro Son más obreros Para trabajar menos horas diarias Excelente Muy bien Obreros y obra ¿Por qué? Muy bien Obreros y dificultad Víctor ¿Cómo son obreros Y dificultad? IP o DP ¿Por qué? Dime Más dificultad O menos Seguro Y a ver Compara de otra manera Si la obra tiene mayor dificultad ¿Qué necesitas? Más obreros O menos obreros Ah bueno ¿Te das cuenta? Cuando no es posible Escúchame Cuando de repente tú Tú trabajas de esta manera ¿No? Más obreros Más dificultad ¿Te das cuenta? No se puede comparar muy bien Entonces empieza con otra magnitud Más dificultad ¿Qué necesitamos? Más o menos obreros ¿Te das cuenta? Más fácil Entonces ¿Cómo son? Son DP ¿Hasta ahí todo claro? Ahora Voy a utilizar En forma general Ya no regla de 3 Sino en forma general Cuando dos magnitudes son de P ¿Qué es lo que se hace? Se divide Y cuando es IP Se multiplica Ya me estoy en la regla de 3 Aclaré E IVA En forma general Cuando son de P ¿Qué se hace? Se divide Y cuando son de IP Se multiplica Entonces ¿Qué obtenemos ahí? Lo siguiente ¿No? Que el número de obreros Por el número de días Por el número de horas diarias Por la eficiencia Sobre la hora Y la dificultad Eso es una constante Siempre me va a dar una constante ¿Ok? Ahora ¿Con qué otro nombre Se le conoce la eficiencia? ¿A? Rendimiento Muy bien Rendimiento ¿Ok? La obra Recuerden que es la acción ¿Ya? Por ejemplo Hacer una santa Pitar una pared Etcétera ¿Quiénes son los obreros? Los que ejecutan ¿No? La obra Los que hacen la acción ¿Ok? Y la eficiencia Lo que está indicando ¿No? Es justamente El rendimiento ¿Ya? Muy bien Hasta ahí Todo claro Jovencitos Bellos Hermosos Preciosos Todo está claro ¿O no? Me encanta ¿Por qué se da molestos? Están molestos ¿Por qué se da molestos? Mira lo que tengo en la mano Se puede Se puede Pasar ¿No? Ya comenté Eso Eso Mi preferido Del viernes Del viernes Vale ¿Por qué se da molestos? ¿Por qué se da molestos? Ustedes son mis preferidos Sí Era una Muy bien Era de Gris Gris Así que Gracias Son escolares Por favor Son menores de edad Ay Dios Era Este aniversario del colegio Para el trabajo ¿No? ¿No? ¿Tú cuándo es el té de París? ¿Cuándo es el té de París? ¿Así? ¿Cuánto es el té de París? ¿Cuánto es el té de París? ¿Eso? ¿Tú harías el té de París? Sí, te dijiste Dieciocho ¿Tú harías el té de París? ¿Qué? ¿Y no dijiste nada? ¿Qué? Y acá no le encantaba El Zapi Verde ¿No? ¿Y por qué no se dice Que te ganes el Zapi Verde? Si Omar ya te hubiera Tener tu torta De verdad ¿Así está contando? ¿Qué tiene llato? Ah, ¿verdad? Sí, tiene llato Por eso No quieren participar Ya, después En el receso Sí, sí, sí Ya Máme, está bien Está bien Ya, a ver Problema número uno A ver, van a leer Los que ya tienen 18 años Los que acaban de cumplir 18 años Empezamos con Ariana O sea, la velocidad mayor En vuelta por ciento ¿Número de vuelta por ciento qué, chicos? RFM, ¿no? La revolución Una consulta La rueda que es más grande Que tiene más dientes ¿Dará más vueltas o menos vueltas? ¿Ah? Menos vueltas, ¿no? O sea, cómo hay número de dientes Y vueltas ¿Sí? ¿Cómo conecto esto? ¿Cómo conecto esto? Ah, no, qué falta Ah, no, qué falta Ah, no, qué falta Ya, no, qué falta Ya, no, qué falta Hola La tableta ¿La tableta es, este ¿Hay que prenderla o de frente Nada más este es De poner No, qué falta Sí, sí Ahora sí Gracias Ya, a ver, chicos Van a instruparme ahí Ya, entonces Que ya hemos indicado Que el número de dientes Es IP Es IP, ¿no? El número de dientes Es IP, ¿no? IP aquí Al número de De vuelta Sí o no Estamos de acuerdo Sí o no Responden Sí o no Ya, en el transcurso De 10 minutos 10 minutos, ¿no? Cuánto es la diferencia Una de ellas, perdón Ha dado 280 Vuelta más que la otra Sí o no Estamos de acuerdo Está ahí o no Muy bien Si la rueda Vamos a llamar La rueda A La rueda B La rueda A Escuchen bien Que tiene 24 dientes ¿Ya? Y la rueda B Tiene 45 dientes Si la rueda B Da X vueltas ¿Cuántas vueltas Dará la rueda A? ¿X más cuánto? Ya, pero recuerden Que esto de aquí Dice que usted ¿En cuánto tiempo? En 280 Perdón En 10 minutos, ¿no? En 10 minutos Disculpen Ok, entonces Lo que estamos hallando Es el número de vueltas En 10 minutos ¿Cómo multiplico, chicos? Cuando es IP ¿Cómo se multiplica? En línea ¿Sí o no? ¿Qué me queda entonces? 24 por X más 280 Y esto vendría a ser Igual a cuánto? 45 por X ¿Verdad? Muy bien ¿Qué tiene 24 y 45? Tercia Tercia de 24 es 8 Tercia de 45 es 15 ¿Verdad? Ahora multiplico Cada uno de ellos 8 por X 8X más 8 por 280 Déjalo ahí nomás Como un producto Y esto vendría a ser Igual a 15X ¿Listo? Pasa el 8X Al restar Me queda 8 por 280 Igual a cuánto? 15X menos 8X Eso me da 7X ¿Listo? Ahora Se va Sacamos séptima 1 Séptima 40 40 por 8 Me da 300 320 ¿Sí? Entonces X vendría a ser Igual a 320 Pero esto es en cuánto tiempo En 10 minutos A ti te piden Hallar la velocidad mayor En vueltas ¿Quién tiene mayor velocidad? ¿La rueda A O la rueda B? Vamos Responde ¿A? ¿La A o no? ¿Y cuántas vueltas da A En 10 minutos? ¿A en 10 minutos cuántas vueltas da? Ahí está arriba X más 280 Si tu X vale 320 ¿Sería cuánto? 320 Más 280 ¿Cuánto me da? Muy bien 600 ¿No? Muy bien Sería entonces ¿Cuánto? 600 ¿No? Vueltas En 10 minutos En 1 minuto ¿Cuánto cuánto? 60 vueltas ¿No? 60 vueltas 60 RPM ¿Saben qué significa RPM? Revoluciones Por minutos La cantidad de vueltas En 1 minuto ¿Todo claro Está ahí Víctor? ¿José? ¿Sí? Adriana Grande ¿Todo claro? ¿Patsy? Muy bien Fer Muy bien Estefany Y Piero Claro Claro que me acuerdo Piero ¿Cómo me voy a olvidar Si ustedes son mis preferidos? Y no hay más Uy Sí Dice para acá ¿Quién está molesto? ¿Quién está molesto? ¿Ariadno? No ¿Estás molesto? No Eso sí me dolió ¡Hala! ¡Oh! Eso sí me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Ya voy a poner una foto De ustedes Vamos a tomar una foto ¿Váiganos? No, no, no No lo voy a poner en mi historia En perfil Para que vean Otra cosecha Otra cosecha Los oficiales Ya, a ver Problema número 2 Piero Le dolió el problema 2 Por favor Ya, muy bien ¿Qué magnitud Aparece aquí? El número de cuadernos Estamos de acuerdo todos Número de cuadernos ¿Y qué más? Y el precio, ¿no? Y el precio Que va a estar en qué En soles ¿Listo? Ahora Me dice 8 cuadernos Tienen un precio De 30 soles La pregunta es ¿Cuál es el precio De 12 docenas? ¿Cuánto es 12 docenas? 144, ¿no? Muy bien 144 cuadernos Es 12 docenas Como yo no sé Cuál es el precio Llamo a X ¿Ok? Ahora ¿Cómo son estas dos magnitudes? ¿DP o IP? DP Claro Más cuadernos El precio es mayor ¿No es cierto? Entonces Como son de P ¿Verdad? Multiplicamos ¿En qué? ¿Cómo multiplicamos? Muy bien En las manos Debido a que son de P Multiplicamos En A ¿De aquí qué me queda? Lo siguiente ¿No? 8 por X Igual a 144 Por 30 ¿No? ¿Cuál es la cuarta parte Perdón La octava parte De 144 ¿Me gusta ese apoyo? Excelente Muy bien Muy bien chicos Eso mismo Excelente La octava parte De 144 ¿10? No, no 19 18 18 18, ¿no? 18 ¿Y cuánto es 18 Por Por 30 Vamos ¿Cuánto es? 540 ¿Sole, no? Sí Agregamos unidades monetarias Y ya me va a quedar En 15 Hasta ahí Todo claro jóvenes Para seguir avanzando ¿Sí o no? Muy bien Ahora voy a comenzar A sacar la pizarra Ustedes ya saben Primero voluntarios ¿O todavía? ¿Todavía? Ya Ok Todavía Problema 3 3 3 3 3 3 3 Lees El problema 3 Muy bien Lo que se pinta Del cubo ¿Qué son? Las caras ¿Cuántas caras Tienen un cubo? 6 Y la cara Del cubo Que vamos a pintar En realidad Que estamos pintando El área, ¿no? El área, pues ¿No? ¿Cierto? Muy bien Ahora Si la arista Es mayor Obviamente El volumen Es mayor Y también Las caras Son mayores Entonces A mayor arista ¿Qué decimos? El pago Es mayor ¿Cierto? Muy bien El pago Es mayor ¿Qué magnitud Se aparece aquí? ¿Qué es lo que vamos a pintar? El área El área El volumen No ¿Qué digo? El área Sí El área Y Que viene a ser la cara ¿No? Y También El pago ¿No? Pago Pago Como dice pago Es más pago Muy bien Si El cubo Tiene una arista De 5 centímetros ¿Cuál sería su área? De una cara 25 ¿No? Muy bien Sería 5 al cuadrado Pero cuando son 6 caras Multiplico por 6 ¿Se entiende por qué por 6? Ya ¿Cuál es el pago? 36 soles ¿Verdad? El pago Recuerden que va a ser ¿Cuánto se pagará Por pintar Las caras De un cubo ¿De cuánto ahora? De 15 ¿Cómo centímetros? Sería entonces 15 al cuadrado Por 6 ¿No es cierto? Y ahora El pago Como yo no sé Llamo aquí ¿No? Tenga bastante cuidado Porque aquí Un alumno Que no se prepara Con nosotros Que diría Profe Si la arista es 15 Es el triple O puede decir Entonces el pago Es el triple No es así Tenga bastante cuidado Porque lo que pinta No es la arista Sino el área ¿No es cierto? Y hace un momento Acabamos de indicar Lo siguiente ¿No? A mayor arista Mayor área Mayor qué Mayor pago ¿Cómo son estas magnitudes de P? De P Si son de P ¿Cómo multiplicamos? Muy bien Ahora quiero que se den cuenta aquí ¿Qué aparece en ambos No? En ambos resultados ¿Qué valor se repite? El 6 ¿Quién se va entonces? El 6 Profe El cuadrado También aparece Se va ese 2 como exponente Oye Se puede ir como exponente Oh No se pasen Cuidado ¿Ya qué me queda entonces? 25 Sí 25 por X ¿No? Igual al cuento Me gusta esa polla 225 por 36 Saco ahora 25 a 1 25 a 1 ¿Cuánto me da? 9 9 Y 9 por 36 ¿Cuántos hay chicos Bonitos Hermosos Preciosos 9 por 6 54 Y vos 5 9 por 7 27 Más 5 324 Y como yo quiero que estén Unidad humanitaria El sole Le agregamos justamente Esas entidades Humanitaria ¿Se entendió hasta ahí? Respondan Sí o no Ya Muy bien Seguimos entonces Seguimos Seguimos ¿Y cómo la pasaste Arianna el sábado? ¿Soneaste? ¿A dónde fuiste Arianna? ¿A tu familia? ¿No saliste con tus amigas? ¿Con el novio? ¿No saliste con él? ¿A tu familia? ¿No tienes amigas? ¿Pero no tienes amigas? ¿Dónde eres? En el no me acuerdo ¿No tienes amigas? Ahí está pues Estás buscando a mí Eso está bien Ni sabía ¿Qué? ¿Ibas a ir tú? Tú ibas Si te invitaron Ah, Flor Ustedes tuvieron Fueron las dos primeras Que estuvieron acá ¿No? Me acuerdo Me acuerdo Parecían tranquilitas Bueno Lee el problema número 4 Víctor Vamos Para todos Muy bien Ten cuidado aquí 10 obreros Tienen que hacer Un trabajo En cuántos días En n días ¿Sí o no? Luego de 4 días De iniciar la obra Dos obreros Se retiran Originando una Tres días Hallar el valor ¿De qué? El valor de ¿Saben cómo se trabaja Este tipo de problemas? Vamos ¿Saben cómo se trabaja Este tipo de problemas? Ya Recuerden Trabajen con lo que falta ¿Sí? Esta línea Que en realidad Es un rectángulo Va a ser ¿Qué? Nuestro Nuestra obra Ok Nuestra obra Ok Ahora Con los datos Que tenemos Arriba Dicimos que Son 10 obreros 10 obreros 10 obreros 10 obreros Hacen Toda esta obra Toda esta obra ¿En cuánto tiempo? Vamos ¿En cuánto tiempo? En n En n días ¿Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo? Respondan Sí o no Ya Muy bien Ahora ¿Qué es lo que te dice el problema? Luego de 4 días Luego de 4 días Ya avanzaron Ciertas partes ¿Sí o no? Esta parte Entonces ya está Esta parte ¿Quién Tienen Trabajar? Los 10 obreros Pero ¿Durante cuánto tiempo? Durante 4 Días ¿Se han perdido esta idea? Ahora Escúcheme Si estos 10 obreros Terminaron esta parte En 4 días Toda esta parte 10 obreros ¿En cuánto días se acabaron? O sea lo que falta En n Menos 4 días ¿Sí o no? Entonces Lo que falta Recuerden que Estos obreros Lo harán ¿En cuánto tiempo? En n Menos 4 días Entonces voy a borrar Esto de aquí ¿Sí? ¿Estamos acordados? ¿Borramos esto de aquí? ¿Sí o no? Se borra Ya 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 Escúcheme Ya Entonces Estos 10 obreros ¿Está bien o no? Terminarán lo que falta ¿En cuántos días? ¿En cuántos días chicos? ¿En cuántos días? En n Menos 4 días ¿Está bien o no? Listo Ahora ¿Por qué Se retrasa la obra 3 días? Porque se retiran ¿Cuántos obreros? Entonces ¿Cuántos obreros Solamente trabajarán Lo que falta? 8 obreros 8 obreros ¿En cuántos días Terminarán la obra? En n-4 Menos 3 días ¿Está bien o no? ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque se retrasan 3 días Profe Pero no entiendo Es que aquí ya va 4 Si tú sumas 4 Más n-4 Menos 3 Te va a dar n-3 ¿O debería ser más 3? A ver Piense ¿No? Creo que he tomado mal ¿Sería menos o más? Más 3 ¿No es cierto? Aquí es más 3 Porque No, sería 3 días más ¿Se me dio? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien Ahora ¿Qué les comenté al inicio? ¿Con qué voy a trabajar? Con lo que Falta Recuerden Voy a trabajar con lo que falta Para lo que falta Escuchen bien Por acá digo Número de obreros Y número de días Número de días El grupo que está arriba El grupo que está arriba Dime ¿Cuántos obreros son? 10 Y termina la obra en 4 días Lo que falta en 4 días En n-4 Lo de abajo son 8 ¿En cuántos días termina? n-4 Más 3 ¿Qué me da? N-1 ¿Sí o no? Ahora ¿Cómo son obreros y días? ¿Cómo le digas? De P o IP IP, ¿no? Más obreros Más obreros menos días Ahora sí Multiplicamos en Naspas Y el problema ya Perdón En línea y el problema ya acabamos ¿Qué me queda aquí? 10 Por n-4 ¿Es igual a cuántos jóvenes? 8 Por n-1 ¿Qué sacamos aquí? Muy bien Me gusta ese apoyo ¿Verdad? Mitad 5 Mitad 4 ¿No? ¿Qué me estaría quedando? 5N-20 Es igual a 4N-4 Pasa al otro lado ¿El n cuánto vale? El n vale 16 ¿Cuál es tu clave? Tu clave es la letra A ¿No es cierto? ¿A de qué? A de admitido ¿Todo claro señores ¿Está ahí? ¿Sí? Chicos del virtual ¿Todo claro está ahí? ¿Jóvenes? Sí, profesor Muy bien, Celeste ¿Dalí? ¿Todo claro está ahí, Dalí? Sí, profesor Muy bien, Dalí Marcelo ¿Todo claro? ¿Lisbet? 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 Ya, muy bien ¿Todo claro? Ya, muy bien, chicos Seguimos entonces Seguimos, seguimos El problema número 6 También tiene la misma Solución ¿Verdad? A ver, José Lee por favor para todos El problema número 5 Campeón El 5 El 5 Ya, muy bien ¿Sí? ¿Te parece igual al problema anterior o no? Muy bien Entonces por aquí, ¿no es cierto? Hacemos el rectangulito ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya ¿Cuántos naufragos son? Vamos, vamos rápido ¿Cuántos naufragos son? 24 naufragos Muy bien ¿Tiene víveres para cuántos días? Para 40 días Para 40 días ¿Pero qué ocurre, chicos? ¿Ah? ¿Luego de cuántos días? De 13 días O sea, 24 naufragos Estuvieron, pues No es cierto Comiéndolos Durante 30 días ¿Está bien o no? Porque después De 13 años ¿Qué le ocurre? ¿Qué? Fallecen Te dicen No, qué pena ¿Cuántos fallecen? Seis Entonces, ¿cuántos naufragos quedaron? Dieciocho, ¿no? Dieciocho naufragos ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Y te dice ¿Cuántos días más De lo planificado inicialmente Podrá durar los víveres Para los restantes? ¿Cuántos más? Para que Calga solamente con las variables ¿Cuántos días falta Para Al 13 Para que sea 40? 27 Pero como va a durar más tiempo Que digo 27 más 4 ¿Se entiende? 27 más equidías ¿Sí? ¿Y estas equidías ¿Qué son? ¿Qué son estos equidías? ¿Ah? Los días adicionales ¿No? Que va a durar ¿Quién? ¿No es cierto? Los alimentos ¿No? Los víveres Ahora ¿Con qué me comí a trabajar? Vamos ¿Con qué me comí a trabajar? ¿Con lo que ya se consumió O con lo que falta? ¿Con lo que falta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces aquí no vas Pregunto yo Pregunto yo ¿Para cuántos días Alcanzarán estos Sobreos? Perdón ¿Para cuántos días Alcanzarán estos Víveres? ¿Para cuántos días Alcanzar estos víveres? Si ya pasó Trece días ¿Cuántos, cuántos? ¿Veintisiete días? ¿Sí o no? Porque ya pasaron Porque ya pasaron Trece ¿Y entonces qué sería Lo que falta? ¿Con qué trabajo Con lo que falta? Ya me ayuda por favor ¿Cuáles son las magnitudes? El número de náufragos ¿Y qué más? Y el número de días Para el grupo de arriba Ayúdame Veinticuatro Y veintisiete Abajo Dieciocho Y Veintisiete Más equis Todavía ese valor de X Es más que suficiente ¿Cómo son náufragos y días? Más náufragos ¿Tienen alimentos Para más días O menos días? Menos días ¿Cómo son y P? Si yo son y P ¿Cómo se multiplica? En línea ¿No? Ayúdame ¿Qué tenemos de aquí Jovencitos bellos Hermosos? Veinticuatro Por veintisiete Es igual a cuánto? Dieciocho por veintisiete Más X ¿Sí o no? Tú dime si nada más Sí Muy bien Ahí está ¿Qué saco ahora? ¿Qué tiene veintisiete y dieciocho? Novena Novena tres Novena dieciocho Dos ¿Sí o no? Mitad uno Mitad de veinticuatro Doce Doce por tres Treinta y seis Y treinta y seis Sería igual a quién? Veintisiete más seis ¿Cuánto vale tu equis? Nueve ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? Nueve días más Sí o no Tienen alimentos Para nueve días más ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí Dime para ti ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo? Veinticuatro y trece ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Por qué veinticuatro y trece? Ah, ya Porque estos náufragos Que iban a ser Todo en cuarenta días ¿Ok? Perdón Que iban a Continuar para cuarenta días Eh, eh Recuerda que al quinceavo día ¿No? ¿No dieron cuánto? Seis ¿De acuerdo o no? Pero esto de aquí Ya pasaron Perdón Ya pasaron trece días Y si ya pasaron trece días Estos veinticuatro náufragos Ya comieron ¿No? Este Cierta parte de lo vivo ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces tú vas a trabajar Con lo que falta Porque esto de aquí Ya se consumió ¿Sí? Listo Ok Adelante ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hola ¿Cómo estás? No hay cuarenta días No hay cuarenta días No hay cuarenta días Seguimos, seguimos No paramos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos avanzando? No estamos bien ¿Se me está entendiendo? No se me está entendiendo Estoy avanzando muy rápido Muy lento Vamos, responde Estefano 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 De ahora El que no responde Pase de la pizarra ¿Qué, no les parece? ¿Qué, no les parece? A ver, lee por favor El problema número 6 Estefano Ocho días Ocho días antes Pero aquí se entiende que No es como el problema anterior ¿No? Los problemas anteriores O sea Se necesita aumentar Pero desde el primer día ¿Se dan cuenta? Entonces Podemos trabajar de forma directa ¿No? Ya sin hacer de la pizca ¿Qué digo por aquí? Número de hombres No cierto número de hombres Y por aquí ¿Qué digo? ¿El número de qué? El número de días ¿Ok? Te dice lo siguiente ¿No? 15 hombres Pueden construir un muro En 4 días En 20 días ¿No cierto? ¿Cuántos obreros adicionales? Yo no sé ¿Qué digo? X obrero ¿Estamos de acuerdo con este Paxi? ¿Sí? ¿Pero para qué? Para terminar el muro 8 días antes O sea ¿En cuántos días decíamos construir? En 12 días ¿No cierto? 12 días Porque es 8 días antes ¿No cierto? Muy bien Más hombres Terminaban el muro En menos días ¿Cómo son IP? Si son IP ¿Cómo multiplicó? En línea ¿Ok? De ahí ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente Tenemos que 15 por 20 ¿Ok? Va a ser igual a ¿Cuánto? A 15 más X Por 12 ¿No? ¿Qué tiene 20 y 12? Cuarta Cuarta 5 Cuarta de 12, 3 Tercia 1 Tercia de 15, 5 ¿No? ¿Qué me quedó por aquí? 25 Es igual a 15 más X ¿Cuánto vale mi X? 10, 12 Necesita 10 Pobrero más ¿Todo claro hasta ahí señores? ¿Respondan sí o no? ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¡Anna Electrita? ¿El archivo son? ¿A nina? ¿A no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna piedra? Gracias. 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 Esco. Esco. Esca. 10. Giga. Cera. y Yiga usan comúnmente no Yiga es 10 elevado a la sexta y Tera es 10 elevado a la 9, como estoy equivocando Yiga es, claro, 10 a la sexta o 10 a la novena y 10 a la docea Ya, seguimos Seguimos, lo que no le dijo su ex Seguimos ¿Qué es Yiga? Ya que lo buscan No me creen No me creen ¿Ahora sí me creen? 10 a la novena Y Tera, 10 a la docea ¿Sí? ¿Sí? No me creen Ya 10 a la docea Apostamos 3 soles No, sí, sí Para no estar los dos Hoy voy a traer todos mis sensibles ¿Qué? ¿Qué? Si sos monedita, pues De sal Listo ¿Qué? Todavía se va Uy, se pasó Si homero Si homero No Tres Diez Tres Tres Ahí está Problema Siete Seguimos, chicos Seguimos, seguimos Seguimos avanzando De aquí Perú fue en octubre, ¿no? Pero creo que ya no vamos a estar El 21 Falta menos de un mes Pero no se preocupen Que ahí mismo comenzamos Todos ustedes postulando Enero Ariana y Fer La dos ganan Lo manda el grupo de la foto, ¿no? De verdad, ¿no? De verdad, yo ni me he dado cuenta Las dos ganaron, ¿no? De verdad No me están Verdad, ni me percatean Porque yo te di el papel Y me devolviste el papel Sí, ¿no? No, no Es que no, no Ya Le quería tomar foto Y me olvidé Y ya no llegó a mi casa Ese papel Y a ver Problema siete No, no, no Bueno, sí No, no, estoy bromeando Y a ver Problema número siete En treinta En treinta días Se puede hacer una obra Con veintiocho obreros ¿Verdad? Luego de cierto tiempo Se contrata Siete obreros más Y seis días Después se termina la obra A los cuantos días Se aumenta el personal Este problema Se parece al problema siete O al problema número cuatro Perdón Al problema seis O al problema cuatro Al problema cuatro, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien Entonces, ¿cómo debo trabajar? Con una línea Sí, hombre Que para otro es un rectángulo De que sea más difícil Toda esta obra ¿Quién lo termina? ¿Quién lo hace? ¿Ah? Veintiocho, ¿qué? Veintiocho obreros ¿En cuánto días? En treinta días Estamos de gorro de ayuno ¿Sí? Pero luego de cierto tiempo Tú no sabes Después de cuánto tiempo Yo tampoco sé cuánto tiempo ¿No? O sea Estos veintiocho obreros Van a trabajar esta partecita ¿Está bien o no? Yo no sé cuánto días ¿Qué digo? Ah, sí sé, ¿no? Luego de cierto tiempo No, no me indica Luego de cuánto tiempo ¿Qué digo? X días Luego de X ¿Está bien o no? Durante X días Trabajaron Estos veintiocho obreros ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Luego, ¿qué ocurre? ¿Se contratan cuántos obreros? Siete Y si se contratan siete obreros ¿Cuántos obreros ahora serán? Treinta y cinco obreros Pero estos treinta y cinco obreros Van a avanzar esta partecita Profe, ¿por qué no todo? Porque después te dice ¿No? Y dieciséis días Ah, no Dieciséis días después Terminan la obra Entonces ya está, pues, ¿no? Pues a mí que De posibilidad de contratar más obreros No es así Es bastante sencillo, entonces No está tan complicado ¿No? Vamos a ahorrar esto de aquí Entonces ahora son treinta y cinco obreros ¿No? Que van a terminar esta hora Esta parte, ¿no? Lo que falta ¿En cuánto tiempo van a terminar lo que falta? En dieciséis días ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, ahora Para los de arriba Si todo esto lo hacen en treinta días ¿Está bien o no? En cuantos días harán solamente lo que falta ¿En cuántos días harán solamente lo que falta? ¿En treinta días? ¿O en treinta menos equis? Habla En treinta menos equis ¿Está bien o no? Porque ya avanzó En quidias Entonces esta parte Lo harán en cuantos Treinta menos equis ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuáles son las más importantes Que aparecen aquí? Número de obreros Y el de salud Y el número de días ¿No? Muy bien Para lo que falta, obviamente Son veintiocho obreros Termina la obra en treinta menos equis ¿No? Lo de abajo son treinta y cinco obreros Y termina lo que falta en dieciséis ¿Cómo son estas dos magnitudes? IP Y son IP ¿Cómo multiplicó? ¿Recuerdan? En línea, ¿no? En línea Oye ¿Dónde, dónde? No, no Porque aquí son los Con siete obreros más ¿Está muy acuerdos, José? Sí Respóndeme Si no, para explicar el nuevo ¿Sí? Ya ¿Qué tenemos aquí? Veintiocho Por treinta menos equis Igual a treinta y cinco por diez Muy bien ¿Qué es lo que hacemos? Simplificamos ¿No? Yo me pregunto Yo me contesto ¿No? Ya está Séptima cuatro Séptima por acá cinco ¿No? Cuatro por treinta Ciento veinte Menos cuatro equis Igual a cuánto Cinco por Diecis Ocho Vas a retar Cuarenta es igual a cuatro equis ¿Tu equis cuánto vale? Diez ¿No? O sea, durante diez días Trabajaron, pues Los veintiocho obreros Pero no Porque después de diez días Se contratan a cuantos A cuantos A los siete ¿No? Muy bien ¿Todo clarín hasta ahí chicos? Muy bien Vamos a seguir Vamos avanzando Problema ocho ¿A todo le salió? Vamos Problema ocho ¿A todo le salió? ¿A todo le salió? ¿A todo le salió? ¿A todo le salió? Problema ocho ¿Cuál es la clave? Hilton Celeste, ¿cuál es la clave? La ocho Aún lo estoy haciendo, profe Ya, ok A ver, le doy un tiempito ya Para que desarrolle Problema ocho Igual, Dalita Tienes que resolver Problema ocho Vamos, hija Tú puedes Sí, profe Muy bien ¿Qué? Muy bien Marcelo La C Me dice por acá ¿Todo la C? A ver chicos Confirmen aquí La C Muy bien Arianna La C ¿Calió? La C Sí Muy bien Matías Víctor ¿Qué? 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 No salió ¿En qué está? ¿Otro problema? ¿Otro problema? ¿O el siete? ¿El ocho? ¿Este está resumiendo el ocho? ¿Profesor, el cincuenta y cuatro? Cincuenta y cuatro Muy bien Muy bien Y a ver Lo desarrollamos Cierto número de obreros Pueden hacer una obra En ciento veinte días Si hubiera Ciento ocho Obreros más Más Todos ellos harían la obra En sólo cuarenta días ¿Cuáles son las magnitudes que aparecen? El número de obreros Y el número de Días Yo no sé cuántos obreros son Digo X obreros ¿No? Hacen toda la obra En ciento veinte días Pero si fuesen ciento ocho obreros más Serían X más ciento ocho ¿Ok? Y van a terminar la obra En tan sólo cuarenta días O sea En la tercera parte del tiempo Recuerden que las magnitudes Obreros y número de días Es IP A más obreros ¿No? Terminan la obra en menos días Y si son IP Multiplico en línea ¿Qué es lo que hago? Multiplico ¿No? X por ciento veinte Igual A X más ciento ocho ¿Sí? Por cuarenta ¿No? X más ciento ocho Ciento ocho Por cuarenta ¿Qué es lo que hago? Saco cuarenta De frente O más cuarenta Va uno Cuarenta Va de ciento veinte Tres ¿Qué me quedó? Tres X Igual a X Más ciento ocho ¿No? El X pasa a restar Al tres X Me queda dos X Si dos X Es igual a ciento ocho ¿El X cuánto vale? Cincuenta y cuatro ¿No? Y esa es la cantidad De obreros que había iniciado Muy bien Ahí está ¿Cuántos obreros hay? Cincuenta y cuatro Ya está Tu clave La C ¿No? La C de De casita De cachimbo también ¿No? De cachimbo De cumpleaños también ¿No? De cumpleaños Problema nueve Seguimos Seguimos avanzando Lees Perdón De problema No es Ya ¿Aquí con qué trabajamos? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la capacidad De la De la De la Estudarera El área O el volumen ¿El área? Ya Para que esto De aquí nunca lo olvide Mira acá Este espacio ¿Estamos en esta habitación? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos por favor Presten atención ¿Qué me diría Ser el área De esta habitación? La base El piso El techo ¿Qué más? Las paredes ¿Está bien Patsy? ¿Y quién sería el volumen? Lo que hemos indicado Y también lo que está dentro ¿Te das cuenta? Entonces En una Subparera ¿No? ¿Cuál sería Su capacidad? ¿El área O el volumen? Todo el volumen ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? El volumen ¿No? Entonces ¿Con qué vamos a trabajar Este problema? Con el volumen Y Te dice pues Que la subparera Es esférica Entonces ¿Cuál sería Su volumen? El volumen De una esfera No me digan Que no saben Cuál es el volumen De una esfera 2pi A ver El área De una esfera 4pi terci o no es Por radio al A Volumen pues El volumen ¿Cómo va a gustar? El volumen No pero yo sé Que es 4pi terci o 3pi cuartos Es uno de dos Volumen De una esfera No pues Es que no es mi fuerte Porque el curso de geometría No es mi fuerte Pero hay algunas cosas Que sí Sí Yo por ejemplo El volumen Que te había indicado 4 terci o no es Ahí está Recuerden que El volumen Por acá vamos a indicar Ya El volumen De una esfera Que sí va Es igual a 4 tercios O 4pi tercios Ok Por el radio Elevado al pi Por el radio Elevado al pi ¿Se entendió hasta ahí? Responden Sí o no Sí o no Ya muy bien ¿Qué es lo que hago ahora? Vamos ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Trabajar con la pila de tienda Muy bien Volumen ¿Y qué más? Volumen Se le espera ¿Y qué más? Y los gramos ¿No? El número de qué? El número de gramos Pes El número de gramos ¿Sí? Muy bien Radio como sería ahora 4pi tercios Por 2r elevado al pi ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien Ahora ¿Cuál sería el peso en gramos? Yo no sé Ya muy ¿Sí? Ahora te pregunto yo ¿Te das cuenta que 4 por pi sobre 3 Es un valor numérico? ¿Sí o no? Y ese mismo valor numérico aparece abajo Entonces ¿Qué es lo que hago? ¿Se va o no? Ambos se van Sí Es igual como el del cubo Del dado Dado El cubo Perdón Eran 6 lados Del 6 Como aparecían ambos Se iba ¿Sí? Ahora ¿Cómo hay volumen y el peso? Si la azucarera tiene mayor volumen ¿Contiene más azúcar o menos azúcar? Más Entonces ¿Cómo es? Depende ¿Y si es de P? ¿Qué es lo que hago? Multiplicar en aspa Muy bien Así es ¿No? Multiplicamos en aspa A ver si me ayudan aquí ¿Qué tenemos? R al cubo ¿Por qué? ¿Igual a cuánto? De frente ¿Cuánto es 2r al cubo? 8r al cubo ¿Por qué? ¿Quién se va? R al cubo Con R al cubo ¿Qué me quedó? Que el X vendría a ser igual a 800 ¿800 qué? Gramos ¿Qué de gramos? ¿Se entendió hasta ahí chicos? Bonitos, hermosos, preciosos ¿Sí o no? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien Vamos ahora al problema 10 Ya vamos al problema 10 ahora ¿Qué es lo que me dice el problema 10? A ver Ya esto de acá lo pueden hacer ustedes A ver todos por favor El problema 10 Ya todos Dos minutos para el problema 10 ¿Qué es lo que me dice el problema 10? Gracias. Gracias. ¿Cuánto hijo? Dieciocho. La clave la D. Ahí hay, por acá. Muy bien, Marcelo. La clave la D también. Por aquí, ¿no? Muy bien, Marcelo. Adriana Grande. ¿Salió? Dime, pues. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Este, Matías. ¿Sí? Matías. ¿Sí o no está? Muy bien. Quiero. Dieciocho. Faxi. Dieciocho. Muy bien, Víctor. La diez. Dieciocho. Muy bien, Fer. A ver tu solución. No veo, sí, ciego. No veo, sí, ciego. No veo. 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 Venga, rotulemos y pone por el día 16 sábado, 16 sábado, 16 sábado, 4, 4 por 6, 24. Y vamos a ver, 6 más 6, 1. ¿Puedo responderle aquí con todo? Yo voy acá, ¿de dónde sale eso? Saca el número más grande. Acostúmate de ahora para que luego te haga más sencillo. Muy bien, entonces dejamos el problema número 10 y nos vamos ahora al problema número 11. Estoy dejando el problema 10 porque a todos les ha salido. Vamos a ver ahora el problema número 11. ¿Cómo no está Dalí aquí para que me digan, profe, hizo más que... Profesor, a Victoria. Victoria era, ¿no? La Dalí, Víctor. Sí. Está tenta, ¿no? Ya, a ver, ¿qué es lo que dice el problema número? Número 11. El hacer un cubo compacto, recuerden, compacto, es como, por ejemplo, cubo compacto. A ver, ¿cómo sería un cubo compacto? Si apilo ladrillos. ¿Ok? Apilo ladrillos, ladrillos, sí. Apilo, comienzo a apilar ladrillos. Eso es un cubo compacto. Un cubo no compacto sería una caja vacía, por ejemplo. ¿Ok? Listo. El hacer un cubo compacto de arcilla de 6 centímetros de arista requiere 24 horas de trabajo. ¿Qué parte de un cubo cuya arista mide el doble se hará en 24 horas? ¿Se entendió hasta ahí o no? Ya, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes que aparecen aquí? Ya, el número de horas, ¿qué más? El volumen, ¿no? No, el volumen, ¿qué más? El número de horas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero también va a aparecer otra magnitud. ¿Cuál es esa magnitud? ¿Ah? Parte del cubo que se va a hacer. Bueno, entonces ya no sería una letra simple, sino ¿qué sería? ¿Una qué? Si aparecen tres magnitudes, ¿qué serían? Compuesta. ¿Cuál es el volumen del primer cubo? Sería 6 elevado al cubo. El número de horas, 24 horas. Y recuerden que se termina todo. O sea, sería 1. Parte 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué se termina? Pues 1. ¿No? Ahora, ¿qué parte de un cubo tuya? Ahorita también el doble. Eso sería 12. 12 elevado al cubo. En 32 horas. Y como yo no sé qué parte, ¿qué digo? ¿Se han entendido hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿cómo hay volumen y horas? Si el volumen es mayor, ¿necesitas más horas o menos horas para hacer el cubo? Muy bien. ¿Cómo son de P? ¿Cómo es horas y partes? ¿También de P o no? ¿Sí o no? Si es mayor la cantidad de horas, ¿qué haces? Mayor parte del cubo. Y si ambos son de P, ¿cómo multiplico? ¿Cómo multiplicamos? Me gusta su apoyo, ¿va? En aspa. Ambos, ¿no es cierto? ¿En nada? ¿Ok? Ahora, profe, 6 al cubo, profe, tendría que saber, no, no hay densidad. Multiplica 6 por 6 por 6. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿por cuánto? Por 32 por 1. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? 12. Por 12, por 12. ¿Ven? Por 24. Y por F, ¿no? Recuerden que F es la parte que se está haciendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ahora? 6 a 1, 6 a 2. Simplifico. 6 a 1, 6 a 2. 6 a 1, 6 a 2. ¿Ven? Ahora, ¿qué tiene 32 y 24? Octava. Muy bien. Octava, 4. Octava, 3. ¿Ven? ¿Qué tiene 4 y... Bueno, aquí puedo hacer los 5. ¿No puedo hacer los 5? ¿No puedo eliminar este 4 con 2, 2? ¿Cómo es eso, profesor? Aquí tú tienes un 2 y acá un 2. ¿Sí? ¿Qué te está quedando? Aquí te está quedando 1. ¿Y el otro lado te está quedando cuánto? 2 por 3, 6. 6 por quién? 6 por F. Pero recuerda que F es la aparición. O la parte. El F que vendría a ser igual. ¿Un qué? Un sexto. ¿Cuál es tu clave? La letra B de crunela, ¿no? La B de bandido o bandida. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Respondan sí o no. Muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿No vamos ya o todavía? Lo que usted diga, ¿no? Uno más. Uno más ya. Una más y nos vamos, ¿no? Una gran mentira, ¿no? Una más y nos vamos. ¿Cuál es otra gran mentira? El juntos por siempre también, ¿no? Una gran mentira. ¿Otra gran mentira cuál es, chicos? La que ustedes explican, ¿cuál es? Yo no viento. Ah, pues. Todos mentimos. Todos mentimos. No, no viento. Yo, la verdad. Sí, sí miento. Pero no siempre. Mis mentiras son piadosas. Ya, pues. No mienten. Las que dicen que no mienten son las que más mienten. Ah. Ah. Esas son las más mentirasas. Y a ver, a ver, a ver, vamos a ver problema número 12, la última. Normalmente, una... Por ejemplo, mi hijo le gusta mentir y me dice, este... Papá. No, sí, sí. No, sí, sí. Qué bueno. Mi hijo me dice, papá, este... Un minutito nada más. No, le voy a dar tu tableta. No, un minutito nada más. Sí, un minutito. Ya le digo, un minuto inicial. Un minuto. Me lo entrega después de un rato. Me olvido, bueno. Toma, papá. Pero me quites un minuto. Sí, pues, pero me olvidé. Ah, ya va. A ver, problema 12. Normalmente, una cobriría hace una hora en cuántos días? 28 días. Pero en determinadas circunstancias, por desnutrición, por ejemplo, su rendimiento disminuye bien su tercera parte. ¿En qué tiempo hará la obra en estas condiciones? Lo hacemos, entonces. ¿Cuáles son las magnitudes que aparecen aquí? Ten cuidado. Obrero ya es la misma cantidad ahora. Se dan cuenta, no. Sigue siendo los mismos 28 obreros. Entonces, no hay que aparecer obreros porque es la misma cantidad. Recuerda que te conviene utilizar menos magnitudes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el rendimiento y qué más? Y el tiempo, ¿no? El rendimiento. No, y el tiempo que vendría a ser el número de qué? El número de días. Profe, ¿y los obreros? Ya no, pues. Porque es la misma cuadrilla, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en condiciones normales, ¿cuál es su rendimiento? Uno. ¿Está bien o no? ¿Y en cuántos días termina la obra? 28 días. Pero por desnutrición, su rendimiento disminuye su tercera parte. Si disminuye su tercera parte, ¿qué me queda? Dos tercios. Muy bien. Si disminuye su tercera parte, ¿qué me queda? Dos tercios. O si no, lo hacemos aquí pasito a pasito. Aquí hay uno menos un tercio. Y como yo no sé en cuántos días, ¿qué digo? Cuántos días. Equidías. ¿Están más cortas ahí? Muy bien. ¿Cómo son estas magnitudes? Mayor rendimiento. Termina la obra. ¿Es más días o menos días? Menos días. ¿Cómo son? IP. Y si son IP, ¿cómo se multiplica? En línea, ¿no? En línea. Uy, esa I. Qué horrible salió. Vamos a ver por aquí. Ahora sí. IP. ¿Me ayuda, por favor, qué tenemos aquí? 1 por 28. ¿Sabes qué? 28. ¿Igual a cuánto? Dos tercios, ¿no? Multiplicado por X. ¿Qué sacó? Mitad. Mitad 1. Mitad 14. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. 14 por 3, ¿cuánto me da? 42, ¿no? ¿Sí? 42, ¿qué? Días. ¿Cuál es la clave? La clave es la letra D, ¿no? La D. Oye, chicos. Ahora sí, ahí nos quedamos. Nos vamos al proceso. Unos 10 minutos, ¿ya? Solo 10 minutos, ¿ya? Solo 10 minutos, ¿no? No. Gracias. 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 皆さん. Gracias. 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 queda el problema 12 vamos ahora a desarrollar los últimos problemas ya, ustedes me indican seguimos en el mismo orden ¿no? ¿el mismo orden? ¿sí? a ver, problema 13, la del wey a verle, Fernando, ¿salió Fernando? ¿salió Fernando? ya, vamos a dibujar el wey voy a copiar un dibujo ahí está el wey la C, ya, por acá me indican la C no, muy feo el wey, ¿no? a ver, vamos a buscar un wey aquí nada más que estamos aquí podemos buscar, rápido un wey animado, ¿no? ¿salió la C? ya, ok un wey animado para colorear animado ¿sabes? ahí están los weyes claro, un wey ¿no sabían que era un toro? muy bien, sí por los cuernos ya saben ahora, ¿no? ya, ahí está el wey ¿ven? ahí está el wey ahí está el wey el wey ¿que no sabían la verdad que el wey era el toro? muy bien ya está se dice que el wey está atado a una, ¿qué? a un poste, ¿no? con una cuerda, ¿no? ahí está el poste ok y ahí está la cuerda ¿estamos de acuerdo si todos respondan sí o no? ¿estamos de acuerdo si todos respondan sí o no? ya, ahora lo que va a comer el wey es todo lo que está a su alcance o no ¿y qué es lo que está a todo su alcance? el círculo ¿sí o no? respondan sí o no entonces, ¿cómo vamos a trabajar? con el área del círculo ¿verdad? porque no solamente va a comer lo que está en la circunferencia sino todo el círculo ¿ya? y recuerden que el área del círculo que es igual ¿el área del círculo que es igual, chicos? sí o rayos del círculo no dos círculo más ¿está bien? ya, ahora ¿cuáles son las manitos que aparecen en este problema? el área que va a comer el wey ¿está bien o no? ¿qué más? y el tiempo que va a estar en qué ¿se conviene en horas o en minutos? en minutos, ¿sí o no? me conviene el tiempo en minutos ¿ok? ahí está ya, la cuerda mide 6 centímetros eso sería el radio entonces sería pi ¿no? ¿por quién? por 6 al cuadrado ¿está bien o el cuadrado hasta ahí? muy bien ¿cuánto tiempo demora? una hora y media ¿qué es igual a cuánto? 90 minutos ¿cuánto tiempo emplearía en comer si la cuerda ahora sería cuánto? 8 metros o no sería pi por 8 al cuadrado y como yo no sé la cantidad de minutos digo esto ¿ok? ¿se entendió hasta ahí? ¿cómo son las magnitudes a la hora y tiempo? si es mayor horario demora más tiempo o menos tiempo más muy bien ¿cómo son? de P pero ¿te das cuenta ahí de algo o no? Víctor ¿te das cuenta ahí de algo o no? ¿quién se repite? entonces sabes que Víctor se va tú ¿ok? pi arriba y pi abajo se va ¿ok? ¿qué me va a quedar entonces? vamos 6 al cuadrado 6 por 6 ¿no? todo esto por X ¿igual a cuántos chicos? 8 por 8 por 90 ¿sí? más rápido ¿no? muy bien ¿qué tiene? 6 y 90 muy bien sexta excelente ¿cómo participan mis chicos? muy bien ¿sabes? gana muy bien sexta 1 sexta 15 muy bien sexta no tercia ¿no? tercia 2 tercia 5 ¿qué saco ahora? mitad ¿no? mitad 1 mitad 4 4 por 5 20 20 por 8 160 minutos ¿qué es igual a cuánto chicos? 2 horas ¿con qué? 40 minutos ¿no? la clave ¿cuál es? la clave la letra C ¿no? la C de casa ¿no? la C de casa ¿todo claro hasta ahí? vamos respondan ¿todo está claro? ¿sí? muy bien seguimos 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 vamos ahora al problema 14 14 problema 14 Adriana la ley del problema número 14 ya tenga bastante cuidado con estas palabras cuatro veces más no te dicen cuatro veces sino cuatro veces más y esto lo hemos visto en planteo de ecuaciones si yo te digo dos veces un número ¿qué sería? 2x si te digo dos veces más un número 3x sería dos y una más ¿cuánto es? 3 si es cuatro veces más cinco ¿no? ¿se han ido hasta ahí? ya muy bien ahora ¿cuántas magnitudes aparecen en este problema? ¿quizia? 1 2 3 4 5 ¿cuántas aparecen? obreros días ¿qué más? eficiencia ¿cuántas magnitudes? muy bien ahora como vas a trabajar con la regla 3 escucha bien en el medio ubica la magnitud que sea más comparable ¿cuál es esa magnitud? obreros ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿sí? en el medio el número de obreros pero yo no lo quiero hacer así yo quiero empezar con obreros no hay ningún problema pero recuerda que obreros es más fácil comparar con otras magnitudes medio ubicó obreros ¿cuál es la otra magnitud que te parece? el número que es izquierdo y de este mal la eficiente pero ahí está ahí está muy bien 8 obreros llenamos 8 obreros ¿no? de igual a eficiente pero yo no ¿cuál es la eficiente? ¿cuál es la eficiente? como 1 ¿está bien o no? pueden hacer una obra en cuántos días en 20 de 10 ok ahora con 10 obreros 4 veces más rápido 10 4 veces más rápido 5 ¿sí o no? ¿en cuántos días? yo no sé cuántos días pero acá aparece otra magnitud ¿sí o no? en la pregunta ¿en cuántos días harán una obra 9 veces más difícil que la anterior? ¿qué otra magnitud aparece? la dificultad ¿sí o no? ¿sí o no? ya ahora con dificultad ¿cómo sería? para el primer para el primer grupo la dificultad es como 1 ¿y abajo cuánto sería? ¿9 veces más difícil? 10 muy bien 10 ahora ¿cuántas magnitudes hay? 4 ¿te das cuenta que ahora va a ser bien complicado compararlas? no me conviene pues pero había una fórmula general no sé si recuerdas ¿recuerdas la fórmula general? puedo utilizar la fórmula general ¿sí o no? se me hace más rápido ¡ay, ay, ay! muy bien ahí está ¿ya ves? ¿ya ves que sí recordaron? muy bien ya ves ahí está entonces eso es lo que vamos a hacer ¿no es cierto? pero en la fórmula que usted dejó aparece horas diarias y acá no aparece horas diarias no la consideres tampoco que no aparece obra no la consideres arriba que va ¿te acuerdas? arriba que va número de obreros empieza con número de obreros ¿qué más? número de días ¿sí o no? ¿qué más? arriba que va la eficiencia muy bien ¿ah? la eficiencia y abajo la dificultación porque obra no hay ¿no? ¿sí? todo claro está ahí y todo esto es igual a una constante acá ¿sabes cómo se llama esto de aquí? se llama fórmula matemática ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a reemplazar sus valores correctos para el primer grupo ¿cuántos obreros son? 8 ¿cuántos días? 20 eficiencia 1 dificultad 1 sobre 1 ¿está bien o no? ya ahora para el segundo grupo ayúdame muy bien 10 excelente 10 ¿por quién? por x ¿por qué más? por 5 muy bien ¿sobre cuánto? sobre 10 ¿quién se va? 10 con 10 ya por aquí se hago quinta quinta de 5 1 quinta de 20 4 4 por 8 y por el 1 ¿no? alguien me dijo ¿pero este que es el 1? 32 en cierto 32 ¿todos claros ahí? ¿sí? ¿acá fue? ya bueno ahí está ¿todos claros jóvenes? ¿se entendieron? respondan por favor sí o no y ustedes mismos son el problema 15 ¿ya? vamos quiero verlos chambear ahora sí el problema 15 ya a todos ¿sá? porque van a seguir la piscina ¿sá? un saludo ¿sá? 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 Gracias. 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 24, profe. No, 24. Ya. Ok. 24. 24. ¿Sí? Matías. Muy bien. Aquí. Arianna. ¿Estoy bien? Ya, ok. Avanza, avanza. Tú puedes, tú puedes. veinticuatro me dicen todos por acá a ver, vamos a ver veinticuatro, ¿no? ¿Talit? ¿Profe? ¿Cómo que profe? ¿Cuánto salió Dalit? Recién lo estoy resolviendo pero estoy pero como dicen mis compañeros también me va a salir veinticuatro Ya, no te escuché ¿Estás aprovechando o no te escuché? ¿Se dice que por su compañero también será veinticuatro? ¿Algo así escuché? No, que va a salir veinticuatro Ah, ya Ok, ok ¿Lo desarrollamos, chicos, o lo dejamos? ¿Lo desarrollamos? Ah, ok, ok, ok Alexander, lee por favor, papi, el problema 15 Ya Para terminar la obra ¿Cuánto ya habían avanzado? Entonces, ¿cuánto faltaría para terminar? Ay, 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 se dan cuenta ¿Sí? Ahora Recuerda que los obreros que inician no son los mismos que terminan ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de obreros que se retiran o no y ese tipo de problemas ya habíamos desarrollado o no ¿Con qué trabajamos? ¿Con lo que falta o no? ¿Sí o no? Ya está, entonces Ya está Ahí está ¿No? Esta es toda la obra ¿En cuánto días terminan ocho obreros? Ah, no Ocho obreros dicen ¿Cuánto tiempo terminan? No, no terminan La dos tercinas partes Solamente así Muy bien, entonces por aquí La dos tercinas partes Hasta aquí Hasta aquí ¿Ok? Ocho obreros Ocho obreros Creo que es por las puras Porque te dice después la cantidad de días que se ocurren Sí, va a ser de mano Va a ser de mano De frente nomás Ya, de frente De frente nomás Ya, a ver, atentos O ahí para explicar mejor ¿Ya? Para explicar Esto sería Las dos terceras partes De la obra ¿Y esto qué sería? Un tercio ¿Está bien o no? ¿Qué magnitud desaparece? Ya, obreros ¿Qué más? Obreros Porque recuerda Que la cantidad difiere, ¿no? No es igual Ya, el número de obreros ¿Qué más? ¿El número de qué? Lo acaba de indicar ¿Número de días? Muy bien Número de días ¿Qué más? La obra Porque ahora es diferente La obra La obra ¿Sí? La obra Y todo esto Recuerda Que es igual a una Con la tk ¿Estamos de acuerdo Está ahí? ¿Sí o no? Muy bien Esta primera parte La vamos a llamar uno Y a esta La vamos a llamar dos ¿Ok? Muy bien Para la primera parte ¿Cuántos obreros son? Me gusta ese apoyo Ocho obreros ¿Cuántos días Terminan toda la obra? No, toda la obra no Si no En doce días Hacen cuánto de obra La dos tercera parte ¿No? Dos tercera ¿Se entendió hasta ahí? Ya, pero ¿Qué ocurre Después de seis? ¿Ah? Si después de ellos Se retiran ¿Cuántos? ¿Cuántos obreros se retiran? Entonces ¿Cuántos Obreros quedarán? Solamente dos ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Ahora la pregunta es ¿En cuántos días Estos obreros Restantes Terminan la obra? ¿Tú sabes cuántos días? No, yo tampoco Digo en equidías Pero para terminar La obra ¿Cuánto faltaría? Un tercio ¿Sí o no? ¿Quién se va por aquí? ¿Tres con tres? ¿Sí o no? Por aquí Saco mitad uno Mitad Cuatro Por aquí mitad uno Mitad Dos ¿Cuánto es Doce por dos? Veinticuatro Igual a quién ¿X sobre uno O va a X no más? X no más ¿No es cierto? ¿Cuánto va el X entonces? Veinticuatro ¿No? Veinticuatro Dos días Terminan la obra ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Nada 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 No te has dado cuenta Te estaba vaciando Ni cuenta Ya ¿Hasta ahí Todo claro chicos? Dije X entre uno O X no más ¿Todo claro este? ¿Sí? Muy bien ¿Se me da todo claro? Fatsy Amable ¿Sí? Muy bien ¿Qué significa Fernando? Vamos a ver Te estás inventando Me vamos a soltar Dime Ya Problema de I6 Para todos ustedes Vamos Problema de I6 Dos minutos ¿No entiendes? ¿No entiendes I6? Entonces ¿No entiendes? Ah mira Así tiene significado Son dos las etimologías Que se proponen Para Fernando Ambas de origen germánico La primera Inteligente Y atrevida Ay, ay, ay Tenía razón Valente también Y la otra es Audaz en La Paz Audaz no No, eso no creo A ver Ariadna ¿Qué significa? No ¿Lo leo o no? Se van a reír Proviene de Diego Antiguo Que significa Muy pura Muy santa Ariadna El nombre Ariadna Significa Muy pura Muy santa Mi nombre Significaba De forma Uy, no tiene Ah, la que monsea De Diego Antiguo Agricultor Ah, la que aburrido Mi nombre Que aburrido Mi nombre Agricultor No sepa Ah Cambiador Vamos Vamos Mientras van avanzando Voy a buscar el significado De Dalit No va a encontrar Profe Salud Dice Salud Dalit Es que mi nombre Es único Profe Salud Dice Salud Pero no sé Por qué Salud De 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 chocar los vasos Ya Borracha Y confirma Por acá Del día Ah Sí Hola De chocar los De chocar los De chocar los De chocar los Estefani, pues. Estefani, pues. Y. Claro, pues Estefani. A ver, vamos allá. S-T-E P-H-A-N-Y Ya. Ah, no, está bonito, ah. La bien coronada. No, pero escucha, pues. La mujer nacida para ser princesa. Ah, por eso, pues. Bien coronada. Ya, chicos. El problema de 16 salió. O sea, mira, no va. Y tú. La muy. Ay, la muy santa. La muy santa. Se ríe también. Ya. Ya, vamos, chicos. Salió el de 16, clave de la 16. La A, muy bien, Marcelo. La A todos. Sí, ya, la dejamos. ¿Está bien? La dejamos. ¿Víctor salió o no? ¿Alguien que no haya salido acá? Mami. ¿No salió? Acá. ¿Le salió? Sabemos que ocho gatos cazan ocho ratones en ocho minutos. ¿En cuántos minutos? Veinticuatro gatos, 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 cazarán y es ocho ratón. ¿Cuáles son las manitas que aparecen? El número de gatos. ¿Qué más? El número de ratones. ¿Qué más? Y el número de minutos. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta por qué estoy ubicando gatos al medio? Claro, porque voy a comparar él, ¿no? Con lo demás. ¿Cierto? Muy bien. Sabemos que ocho gatos cazan ocho ratones en ocho minutos. ¿En cuántos minutos? Yo no sé. Llamo X. ¿No? Veinticuatro gatos cazarán dieciocho ratones. ¿Cómo son las magnitudes ratones y gatos? ¿Más gatos cazan más o menos ratones? ¿Más son de peón? Si son más gatos, cazarán los ratones en más tiempo o menos tiempo. ¿Cómo son IP, no? Cuando son de P, ¿cómo multiplicamos? Me gusta ese apoyo. En ASPA. Y cuando es IP, en línea. A ver, dime. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ocho por veinticuatro por X. ¿Igual a cuánto? Igual a dieciocho por ocho por ocho. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sacamos ahora veinticuatro y dieciocho. ¿Qué tiene? Sexta. Sacamos sexta. Sexta cuatro. Sexta de dieciocho tres. ¿Ok? Luego se va el ocho con el ocho. Y luego sacamos cuarta uno. Cuarta de ocho dos. ¿Qué me quedó? ¿El X cuánto vale? El X vale seis. Tres por dos seis. ¿Todo claro hasta ahí, jovencitos? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Ya, problema diecisiete, ¿ah? A ver, vamos. Ustedes solos, ¿ah? Así hasta acabar la hora. ¿Ah? A las once. Diez y treinta y cuatro. Pero sobrado, acabamos. Son todos los problemas. A ver, significado de José. ¿Ah, de José? ¿De qué dice José? ¿Ah, de José? José es un nombre propio masculino teofórico y significa llave añadirá. Ah, mira. Llave añadirá. ¿Qué significa? Llave ha borrado, ¿eh? Dios añadirá. Ah, caramba. José. A ver, Víctor, ¿qué significa Víctor? Vayan ustedes champeando, ¿ah? El victorioso, el que lleva la victoria, quien sale a vencer. ¡Ah, la! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien, Víctor! El vencedor. Víctor, a ver, Víctor. Víctor, a ver, Víctor. ¡Ah, la que monce tú! Víctor, Víctor. Víctor, de verdad. Víctor, Víctor. Igual a Pedro, dice. Ah, buena pregunta. ¿Qué es Pedro? Pedro es piedra, ¿no? Pedro es piedra, bueno. Por eso, Piero, tiene que ser como una piedra. Corazón de piedra, recuerda. Y así nunca vas a sufrir. Matías, con H, sin H, no. Regalo de Dios. Regalo. Regalo de Dios. Alexander. Defensor de los hombres. ¡Ah, él! Por ahí uno. Defensor de los hombres. Mira, bien, ¿ah? ¿Ah? ¿Tú eres Alexandra? Tú defiendes a las mujeres. Nos hemos olvidado de Andrea. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tienes razón, ¿ah? Mujer bella y valiente. Bien, ¿ah? ¿Ya? ¿De qué me decías? ¿Por qué no? La A. Muy bien, la A. Por acá me dicen la A. Muy bien, Marcelo. Ya, lo del virtual. Cuando vengan por acá, este... Vamos a leer sus nombres. ¡Ja, ja, ja, ja! Dime, dime. Ah, sí, ¿no? Desarroco. Ah, que decía mensaje nuevo. Atenta, ¿no? Está bien atenta, ¿no? La Santa, ¿no? La Santa. ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, pues está que vacila ese rato. Ah, sí, algo he encontrado para vacilarle. Sí, pues, agricultor recién no echa miedo. Un reservorio cilíndrico de ocho metros de radio... Ya me molesté, ¿no? Un reservorio cilíndrico de ocho metros de radio y doce metros de altura abastece a setenta y cinco personas durante veinte días. ¿Cuál deberá ser el radio del recipiente de seis metros de altura que abastecería a cincuenta personas durante sesenta días? ¿No han ido hasta ahí o no? Muy bien. ¿Del reservorio con qué voy a trabajar? ¿Con su área o su volumen? Volumen. Muy bien. Muy bien, Pat. Excelente, Pat. ¿Y a qué sigo hay volumen de un cilindro? ¿Recuerdan o no? Sí, muy bien. ¿Por qué más? Por radio. Muy bien, por radio. ¿Qué? ¿Estás hablando un poquito? ¿Ah? Yo sí me acuerdo. Ah, con la generatriz. Tienes razón también. Pero hay una forma más sencilla. Sí, de verdad. Te juro. Hay una forma más sencilla. A ver, dile a Pat 5 cuál es. Yo sí me acuerdo. Pero te voy a dar la oportunidad a Pat 5. Sí. Ah, no. Sí me acuerdo. El volumen de un cilindro vendría a ser igual a la altura por pi por el radio del cuadrado. ¿Ok? ¿Qué? ¿Lo dudabas? ¿Qué es la generatriz? ¿Qué es la generatriz? Altura. Ya, muy bien. Entonces. Ya, esto de aquí vendría a ser la altura. La altura. La vamos a llamar H. Entonces el volumen sería igual a pi por el radio del cuadrado por la altura. ¿Ah? Por la altura. ¿Ok? En la matemática la vamos a llamar altura. ¿Está bien? ¿Todo claro está ahí? Listo. Ahora por aquí. ¿Qué magnitudes aparece en este problema? Facilito. Ya. El número de personas. ¿Qué más? El número de personas. ¿Qué más? El número de días. ¿Qué más? Una consulta. ¿Cómo voy a considerar el volumen? ¿Cómo tiempo? No. Eficiencia tampoco. Dificulta tampoco. ¿Cómo qué lo voy a considerar? Como si fuese ahora. O si no. ¿Quién de esa manera? Recuerden. A mayor cantidad de personas. ¿Qué queremos? ¿Qué se requiere? ¿Mayor volumen o menor volumen? Entonces. ¿Dónde va el volumen? Abajo. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Y todo esto es igual a quién? Igual a una constante. ¿Qué me queda por hacer? Reemplazar. ¿Ok? A ver. Me ayudan aquí, por favor, para reemplazar. Así como te reemplazaron. Vamos. Ayúdame. ¿Cuántas personas? 75. ¿Cuántos días? 75 por 20. Sobre. Pi. Por el radio. ¿Radio cuánto es? 8 al cuadrado. Y todo esto por la altura. ¿Cuánto es la altura? 12, ¿no? Ahí está. Ya ves. Te hice altura, ¿no? Seguimos. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuál debería ser el radio? ¿No? Tú no sabes el radio. Llamas pi por r al cuadrado. ¿Está bien? La altura cuánto es? Te hice. 6. ¿Ok? ¿Qué más? 50 personas durante 60 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Simplifico. ¿Quién se va primero? Pi con pi. ¿Qué más? 20 a va. 1. 20 a va de 60. 3. Muy bien. Sexta, 1. Sexta, 2. ¿Está muy correcto ahí? ¿Qué saco ahora? ¿Qué? 25 a va. Muy bien. 25 a va 3. 25 a va 2. ¿Qué más se va? ¿Los 3? ¿Ve los 3? No ve los 3. Dime. ¿Sí? Este 3. Con este 3 se va. Ahora, ¿qué te queda? 8 al cuadrado abajo. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí. 1 sobre 8 al cuadrado. Aquí por 2, ¿no? Por 2. ¿Igual a cuánto? 2 sobre R al cuadrado. Muy bien. R al cuadrado sería igual a cuánto? 8 al cuadrado por 2 al cuadrado. ¿Está bien o no? Porque este 2 pasa a multiplicar este 2, ¿no? 2 por 2, 2 al cuadrado. Muy bien. Saca de la raíz cuadrada que te queda. 8 por 2. Y 8 por 2, ¿cuánto es? Se acabó el problema. ¿Cuál es tu clave? La letra C, ¿no? La C de qué? De casita. De cachimbo. ¿De qué más? De cuernos. ¿Cómo le ha recordado? De Baylorana, tu compañero. ¿No? ¿No? Muy bien. ¿Qué es mejor? ¿Que te adornes o adornar? ¿Que te adornes es mejor? No. ¿Evoluciones? Tienes razón, ¿no? No, bien. ¿Te gusta adornar? ¿Tú, Patsy? ¿O qué? Tienes razón, ninguno. Tienes razón. Andrea, tú. ¿Que te adornen o adornar? ¿Qué prefieres? No, tiene que elegirse uno. Tienes razón, sí. ¿Qué me adornen? Sí. ¿No? ¿No? Desarrea, ¿no? No, pero es bien triste que te adornen. Es bien triste. Uf. Lamentablemente me ha pasado. Ya, pues, la tenía novio. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con ella? Ah, ya, con ella. Ay, 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 qué bueno. ¿Qué? Ya, seguimos, ya, seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Y por qué salió esta conversación de los cuernos? ¿Quién fue el culpable? De los cuernos, digo. La conversación de los cuernos. Ah, tú empezaste, ¿no? Hacé los cachos. De cuernos, ¿no? De cuernos. A ver, dieciocho. Se habla de motos. Ah, motores son, ¿no? Qué ciego. Qué ciego. Qué ciego. Tres motores, trabajando durante dieciocho días a razón de diez horas diarias, consumen un total de veinticinco galones de petróleo. ¿Cuántas horas menos? Porque cada día deben funcionar los motores, sabiendo que se usarán seis motores durante treinta y seis días para que consuman solamente quince galones de petróleo. ¿Estamos con el resto de petróleo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué magnitud de esas aparecen ahí en este problema? ¿Y si ya? ¿Motores? ¿Sí? Motores. Digo por aquí el número de motores. ¿Qué más? Arriba, ¿qué también va? El número de días, ¿sí? Profi, ¿por qué ponen arriba motores? Porque si son más motores, recuerda que van a consumir los galones en menos días. Más motores, menos días, sin peso. Hora diaria también es tiempo, así que va arriba, ¿no? Número de horas diarias. ¿Está bien? HD, horas diarias. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Galones, ¿qué es el consumo, no? Más motores, ¿qué pasa? ¿Consumen más o menos? Más. Entonces el galón me va abajo. La galón me quede. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Aparece otra magnitud o esas son todas? Esas son todas, ¿no? Igual a una constante acá. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar solamente. Voy a reemplazar. Ya empezamos a reemplazar. Tres motores, ayúdame. Tres motores. ¿Qué más? Durante 18 días. ¿Consumen? No. 10 horas diarias, ¿no? Trabajando 10 horas diarias. ¿Consumen cuántos galones? 25 galones. ¿Hasta ahí todo claro? Y ahora seguimos. ¿Cuántas horas menos? ¿Sabes cuántas horas menos? ¿Cuántas horas menos? Dile X, pues. Si son X horas menos, sería 10 menos 4. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. 10 menos 6. X, recuerda que son las horas menos que se va a trabajar. Por eso restamos. ¿Ya? Sigue por favor a ver qué más. ¿Cuántos días? 36 días. ¿Sí? Pero ¿Cuántos motores van a ser ahora? 6. ¿Y cuánto van a consumir? 15. Se acabó. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Saco quinta. Quinta de 25 es 5. Quinta de 15 es 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos jóvenes? Seguimos simplificando. Quinta 1. Quinta de 10 es 2. ¿Y cuánto es 18 por 2? Se va a 40 y 36. ¿Ok? Luego por aquí sacó tercia 1. Tercia de 6. 2, ¿no? El 3 pasa a multiplicar al otro lado. Te queda 3. ¿Igual a cuánto? A 2. ¿Sí? Por 10. Menos X. Ayúdame por favor. ¿Qué me queda? 3 va a ser igual a cuánto? 20 menos 2X. ¿Sí? Pasa al otro lado. 2X igual a 17. ¿Cuánto va el X, chicos? 8, Muy bien. Entonces tendríamos que dividir en 8,5 horas. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con 6? Muy bien. El problema número 19 ustedes mismos son ya. Ustedes mismos son el problema número 18. Vamos, chicos. 19, perdón. iren. 6, ¿sí? Bien. 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 Gracias. 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 ¿Te vacilan? No, pero Cancún debe ser hermoso, ah. Debe ser bien bonito. Hace unos 10, no, 10 no, mucho, 7 años atrás, me acuerdo que fui tutor de una promoción. La promoción se fue a Pia Rica, Posuso, se fue para el, para cómo se llama, la selva. Selva, selva, no sé qué selva es, central. Entonces estaba programado mi viaje. Escucha, estaba programado bien. ¿Y qué crees? Mi esposa sale embarazada. Y ya, pues ya, este que iba a viajar, ¿qué nivel de espacio? No, pues tuvo riesgo. Tuvo riesgo, riesgo. Ya no pude viajar. Es más, ella también era profesora y también era, este, tutora. Y su promoción se iba a ir a, o se fue a Tumba, creo. Y tampoco pude. No, pues. ¿Por qué? Pues estaba embarazada, pues. Estaba en riesgo de embarazada. Claro, pues digo, bueno. No, bien. Ahora es cuando, cuando armo mi contrato sin tutorismo. No, no, te da más chamas. No, no, te da más chamas. Mira, la verdad, cuando he sido tutor, siempre decía que voy a ser, pero por nombre nada más. Porque no, no podía quedarme más tiempo. Pero el tutor, pues, este, del, del salón se encarga de la ambientación del aula. La reunión con los padres. Todo eso. Bueno, para el viaje de promoción, la verdad que solamente fui a una, a una, esta reunión. Que fue cuando se escogió. De ahí ya no. Se escogió, pues, a dónde iban a viajar los chicos. Después hubo otra de presupuesto, ya no pude hacer. Fue el trabajo. Fue el trabajo. Tú a dónde fuiste y me recorre. A Tumblr. Ah, fue él. No fuiste? Fue virtual, fue tu viaje Qué salado ¿En qué año saliste tú? ¿2022? Qué salado Imagínate un viaje Así tuviera Qué fregada Ya, listo A ver, último, ¿verdad, chicos? Último porque ya hasta aquí nomás Ya, de ahí ya Tienen álgebra, ¿no es cierto? 50 peones Siembran sobre un terreno de 500 metros cuadrados de superficie En 6 días trabajando 6 horas diarias Entonces el número de días que necesitan 20 peones doblemente rápidos Para sembrar sobre un terreno De 800 metros cuadrados de superficie Trabajando 4 horas diarias ¿En cuánto? Ya, qué magnitud desaparece ¿Número de qué? De peones, ¿qué más? Dime El área del terreno, ¿no? Sí El área del terreno, ¿no? El área del terreno Sí, el área ya sale del terreno ¿Qué más? La superficie recorre que es el área Tengan cuidado, ¿ya? No miren El número de días ¿Qué más? El número de horas diarias, ¿no? El número de horas diarias ¿Sí? Muy bien Ahora Nada más, ¿no? Ah, la eficiencia también, ¿no? Porque dice doblemente rápido Si pongo EF ¿Se entiende que es eficiencia? Ya, muy bien Listo Ahora lo que voy a hacer es reemplazar ¿Ya? ¿Ok, Piero? Reemplazamos nomás, Piero Acuérdate Reemplazamos nomás ¿Cuántos peones? ¿Cuántos peones? 50 50 50 ¿Qué más? ¿Seis días? Seis días, muy bien Seis días ¿Cuántos horarios de días? Seis también Su eficiencia yo no sé Llamo a uno ¿Ok? Y el área del terreno es 500, ¿no? O 500 al cuadrado ¿Cómo es? 500 al cuadrado o 500 más 500 Porque ya está en unidades Metro cuadrado, ¿no? Muy bien Ahora, ¿cuántos peones? 20 ¿Se ve o no? Doblemente rápido O sea, su deficiencia cuánto es ¿3 o 2? 2 Muy bien ¿Cuánto día, no? Yo no sé cuánto día Digo, X días ¿Se ve o no? ¿Cuántas horas diarias? 4 horas diarias Y como son doblemente eficientes No, deficiencia 2 Y el terreno Recuerden que tiene una superficie De 800 metros cuadrados ¿Quién se va aquí? Los ceritos Dos ceritos Dos ceritos arriba y abajo Recuerden que 4 por 2 ¿Cuánto es? 8 Se va el 8 Quinta 1 Quinta 10 Décima 1 Décima aquí Se va, ¿no? Luego mitad 1 Mitad de 6 3 ¿Qué te quedó? 6 por 3 18, ¿no? Por 1 18 más 18, ¿no? Igual Se acabó el problema ¿Cuál es tu clave? ¿Tu clave cuál es? La E, ¿no? ¿La E de qué? De enanos ¿No? De elefantes ¿Qué más? Ya, ahí lo dejamos Muy bien, chicos Ha sido un gusto Un placer Conmigo será Hasta unos minutos Para ver Alex ¿Ya? Muy bien, chicos Voy a cerrar el Zoom ¿Ya? Porque es nueva dirección, ¿no? Este Nueva idea Sí, es otra dirección ¿Ya, chicos? Listo Ya nos reencontramos Listo 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 Listo